Las hembras de la especie de araña conocida como viuda negra han ganado a lo largo del tiempo una notoria mala reputación debido a un comportamiento que les lleva a convertirse con frecuencia en viudas. Sin embargo, detrás de este sombrío estigma se esconde un fascinante mundo de complejidad y comportamiento maternal que a menudo pasa desapercibido. Estas arañas, famosas por su letalidad y belleza a partes iguales, demuestran ser verdaderamente únicas en su crianza y cuidado de la descendencia, un aspecto que merece una exploración detallada. A diferencia de la mayoría de las arañas que siguen un patrón de reproducción y crianza bastante rudimentario, las viudas negras presentan una conducta sorprendente en lo que respecta a la crianza de su progenie. El acto de poner huevos en sí mismo es un proceso que tiene lugar en un rincón oculto, a menudo tejiendo un capullo sedoso donde los futuros arácnidos puedan crecer lejos de las miradas curiosas. A medida que estos huevos se desarrollan en el interior del capullo, la madre viuda negra muestra una dedicación y atención minuciosa que raramente se observa en el reino arácnido. Mientras que muchas especies de arañas simplemente ponen sus huevos sin una consideración significativa por su disposición o tamaño, las viudas negras han evolucionado para perfeccionar este proceso. Aseguran que cada huevo esté colocado de manera meticulosa, garantizando que todos nazcan con el mismo tamaño y nivel de desarrollo. Este acto aparentemente simple tiene ramificaciones profundas en la dinámica futura de la descendencia. La sincronización es un factor crítico en la eclosión de los huevos de la viuda negra. Si los huevos eclosionaran al mismo tiempo, los jóvenes arácnidos entrarían en una competencia feroz y potencialmente mortal por los recursos limitados disponibles. En la naturaleza, donde la supervivencia es una lucha constante, esto sería un enfoque eficiente pero brutal. Sin embargo, las viudas negras han adoptado una estrategia muy diferente. Mediante la perfecta medición de los huevos y su disposición en el capullo, las viudas negras logran que sus crías eclosionen en momentos diferentes. Este cuidadoso cálculo impide que los jóvenes arácnidos se enfrenten en una lucha por la supervivencia al nacer. Si todos los arañas bebés emergieran al mismo tiempo, se desataría una competencia feroz por el alimento y el espacio, lo que inevitablemente llevaría a una lucha por la supervivencia donde los más fuertes devorarían a los más débiles. Este aspecto del comportamiento de las viudas negras tiene profundas implicaciones evolutivas. Al evitar la canibalización y el conflicto entre hermanos recién nacidos, las viudas negras permiten que todos sus hijos tengan la oportunidad de crecer y sobrevivir. Esta estrategia resulta en una descendencia que es más propensa a sobrevivir y continuar la línea genética. La selección de este enfoque de crianza podría haber sido impulsada por la necesidad de maximizar las tasas de supervivencia en un entorno natural competitivo y desafiante. Otra perspectiva intrigante de este comportamiento es la dinámica social entre los jóvenes arácnidos. En contraste con la mayoría de las especies de arañas, donde los hermanos a menudo se ven como competidores y a veces como presas, los hijos de las viudas negras parecen evitar activamente el conflicto. La igualdad de tamaño y fuerza resultante de la eclosión escalonada crea un ambiente donde ningún individuo tiene una ventaja significativa sobre los demás. Esta falta de jerarquía instintivamente reduce la necesidad de competir por el estatus y los recursos, lo que a su vez disminuye la probabilidad de conflictos mortales. Es importante señalar que esta estrategia de crianza no es común entre las arañas en general. La mayoría de las especies siguen el patrón más tradicional de la naturaleza, donde los recursos son limitados y la competencia es feroz desde el momento del nacimiento. En este sentido, las viudas negras representan un ejemplo único de adaptación y comportamiento parental que resalta la diversidad sorprendente que puede encontrarse incluso en los reinos más inusuales. En conclusión, la historia detrás de las hembras de viuda negra va mucho más allá de su reputación temible. A pesar de su notorio nombre, estas arañas despliegan una estrategia de crianza excepcionalmente elaborada y cuidadosa que se desvía considerablemente de la norma arácnida. La cuidadosa disposición y medición de los huevos, junto con la sincronización estratégica de su eclosión, son elementos cruciales en la promoción de la supervivencia y la convivencia pacífica de la descendencia. Esta notable estrategia de crianza subraya la diversidad de enfoques que la naturaleza puede tomar para garantizar la supervivencia de las especies en entornos desafiantes. En última instancia, las viudas negras nos recuerdan la asombrosa complejidad que puede encontrarse incluso en los rincones aparentemente oscuros y amenazantes de nuestro mundo natural.